Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Hay debates que el poder los oculta, los mete abajo de la mesa, de la cama, los esconde, no quieren que se hable, y la obligación nuestra es hacer exactamente al revés, es ponerlos donde hay que ponerlos, y punto. A mí, sinceramente, como no me gusta plagiar a nadie y revelar quién me prendió la lamparita, voy a confesar que esto que les digo es autoría de una gran teórica de las ciencias sociales argentina, que es Alcira Argumedo. El otro día, Alcira publicó un tuit muy fuerte, muy potente, que decía que este puede ser un año refundacional para la Argentina. Y esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se come? Bueno, escuchen bien, ¿eh? Abran las orejas. Todas las concesiones que dio Menem en términos de empresas privatizadas, de servicios públicos, todas, agua, luz, gas, etc. Todas esas privatizaciones vencen este año. ¿Te gustó? Tenemos dos caminos. O se las entregamos a la oligarquía, a estos sectores de mierda del poder, los mismos que hoy te cortan la luz, te cortan el agua, especulan con el precio del gas, que nos hacen cosas terribles, los mismos para los cuales no valemos nada como consumidores, Esos mismos tipos son los que hoy están pujando a las sombras para que les sean renovados los convenios que alguna vez obtuvieron con Menem. Digo, es el momento de refundar el Estado Argentino, de recuperar precios y tarifas de los servicios públicos que tengan un sólido criterio popular. Miren, mi viejo, mi querido viejo, Luis, Luis de Liga Padre, era en el año 74, trabajador de SECVA. SECVA llegó a tener los servicios eléctricos del Gran Buenos Aires, llegaron a tener autogestión obrera. Y ojo, eh, que en el sindicato estaban Adalberto Wimmer, este, entre otros, y Tosco, por un lado, pero por el otro lado estaban el Negros Mil, Tacones, que eran algo así como la derecha social cristiana, ¿no? Este, bueno, la derecha social cristiana del 74 planteó la autogestión obrera, y la empresa era un reloj, y los obreros se autoexigían para cumplir, este, religiosamente con sus obligaciones laborales, ¿no? Bueno, ojalá retomemos esa senda, pero podría hablar de muchas cosas hoy, podría hablar de la vacuna, de las diatribas que hace la derecha, que busca transformar en fracaso una enorme victoria de Alberto Fernández, que es el país latinoamericano que más vacunas trajo a su gente. Las 300.000 vacunas que trajeron a la Argentina por estos días, en el marco del acuerdo con los rusos, nada tienen que ver con las 10.000 que trajo México, con las 3.000 que trajo Chile, números paucárrimos. Argentina trajo 300.000 vacunas, impresionante, y se está diciendo que para marzo vamos a tener millones de argentinos vacunados, ¿no? Bueno, podría también hablar de otros aspectos de la economía, que hoy son motivo de un grosero debate, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Quiero que se queden con eso en la cabeza. De esto no te va a hablar nadie, porque los dueños de Denor, de Desur, de las empresas privatizadas, del gas, bueno, de lo que está haciendo AISA con el agua, AISA es increíble, acá en Isidro Casanova nos quedamos una semana sin agua, y no se puede llamar ni siquiera al servicio de emergencia. Es una cosa espantosa. Bueno, todas esas empresas este año, Alberto Fernández tiene que decidir si son del Estado argentino, o si les vuelve a renovar, si les vuelve a renovar la licencia a Midlin y a toda esa caterva, a Caputo, y a toda esa caterva de ladrones, socios del macrismo, que en cuatro años de gobierno de Cambiemos, lo que hicieron fue dolarizar las tarifas a precios escandalosos, y encima recibiendo ingentes subsidios del Estado argentino. Por eso puede ser un momento refundacional, es el año para reparar, para devolverle al Estado, el control de herramientas estratégicas, el control de herramientas estratégicas. De este debate se deben apoderar ustedes, cuando Cristina dice, este año tenemos que lograr equilibrar el ingreso popular constituido por los salarios, la jubilación, el ingreso social, el precio de las tarifas, y el precio, sobre todo, de los alimentos. Bueno, ahí tenemos una oportunidad magnífica. Ahí se va a ver la calidad de este gobierno. Si este gobierno opta por reprivatizar todas estas empresas, indicará un camino. Si este gobierno decide estatizar y poner en manos de los trabajadores, fundamentalmente, y de técnicos argentinos, el funcionamiento de las empresas de servicios públicos, que no son un negocio, son algo que tiene que ver de manera fundamental con la vida cotidiana de los argentinos, bueno, si el gobierno hace eso, y en las opciones que tenga, estaremos viendo el destino final, el camino final de todas estas cuestiones. ¿Vos qué querés? ¿Vos que estás en tu casa? ¿Querés empresas privatizadas, hermanos empresarios ladrones, o querés empresas estatales al servicio del pueblo argentino? ¿Vos sos el que decidí? Ahora que no te duerman con este debate, este debate no lo vas a ver en C5N, no lo vas a ver en los grandes medios de comunicación de este sector, lo vas a ver acá, en esta radio menesterosa, clandestina, pero que quiere cumplir un papel, que es elevar el debate en la militancia, dignificarlo y ponerlo al servicio de un solo interés, que es el interés del pueblo argentino. El otro día descubrimos a Lika, una piba argentina que canta y que le pone letras, letra y poesía, muy inspirada a la música que le canta, al no a la represión, al sí a la justicia social, sí a la incorporación de los pibes, sí a la educación, nunca, nunca a la represión y al garrote para resolver la seguridad. Bueno, espero la opinión de todos, ¿eh? que llamen a la radio y nos digan cómo quiere que sean las empresas a las cuales se les vencen las concesiones este año. Un abrazo grande, hasta mañana y, bueno, que la pasen muy bien, gracias.